Si hablamos de marcas clásicas, no podemos dejar de mencionar a General Motors. El tradicional fabricante también ingresa a los autos autónomos con Cruzee Origin. Este coche tiene el mismo concepto que Zooks, es decir, no cuenta con volante ni pedales, dejando todo el manejo a una inteligencia artificial. Su diseño lo asemeja más a un transbordador que a un vehículo, debido a su espacioso interior con capacidad para seis pasajeros con equipaje incluido. Cruzee Origin cuenta con un avanzado sistema de conducción autónoma que, según General Motors, es tan avanzado que estará a un nivel sobrehumano de rendimiento, siendo hasta más seguro que el conductor humano promedio. Tendremos que esperar a ver esta propuesta en las calles y comprobar las promesas de la compañía. Como era de esperar, otro que no podía faltar es Google, con su filial tecnológica de investigación, Waymo. Desde hace un par de años se encuentran trabajando en una plataforma para dotar de autonomía a los vehículos. La idea es añadir un aditamento a los coches, con lo último en sensores y cámaras, para poder asegurar una conducción segura. Waymo ya se encuentra en funcionamiento en algunas zonas de Estados Unidos a modo de taxi, contando con una flota de hasta 600 vehículos. La compañía se encuentra mejorando constantemente su sistema y trabajando de la mano con grandes del sector como Volvo, Fiat, Renault, Nissan, entre otros. Y es que Google quiere estar en nuestra vida entera. Como podemos ver, los vehículos autónomos ya no son más un prototipo o una idea lejana. El distante futuro que alguna vez se prometió en videos conceptuales ya es una realidad palpable. Estamos en el inicio de lo que podría ser una revolución vehicular. ¿Quién sabe lo que nos deparará esta década? Solo el tiempo lo dirá.